López Migration Service presenta cada sábado a las 11 de la mañana el programa número uno en asesoría migratoria. Migración al día. Todo sobre visa y residencia hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Proceso con el Nacional Visa Center. Proceso consular. Todo esto y mucho más aquí, en su espacio Migración al Día. Y ya con ustedes, el licenciado Gregory López, gestor consultor migratorio. Amigos, saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señores. Bienvenidos una vez más a su espacio Migración al Día desde Luna TV, Canal 53. El canal de los campeones Monumental 100.3 FM. Y también estamos en vivo por nuestro canal de YouTube. Ya tenemos 49 mil amigos que siguen nuestro canal. Gracias de corazón al mundo por apoyar nuestro canal de migración. Migración al Día, gracias de corazón. Les invitamos también a seguirnos en TikTok. Ahí somos ya casi 300 mil personas que estamos interactuando a diario. Y también síganos en Instagram. Ahí vamos rumbo a los 15 mil. Y por supuesto, en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. López Migration Service LMS. Santiago, República Dominicana. Estamos en carretera Santiago Tamboril. O Avenida 27 de Febrero. Plaza Habitat, segundo nivel, módulo 3. Contacto con nuestra oficina, 809-734-8570. Bienvenidos al mejor programa de migración. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!